8 puntos Juega Fábregas, busca a Leo Messi, quiere llegar a Messi, le pega a Messi ¡Gol de la pulga! ¡Gol de Leo Messi! Nuevo doblete esta temporada Y ya van 5 Corta o intenta cortar de raíz el Barça La reacción del Deportivo de la Coruña Aparición de Leo Messi, nueva asistencia de Fábregas Finalización con ese disparo cruzado de la pulga para batir a Daniel Aranzubía Cae el cuarto para el Barça en Riazor El sexto en la primera mitad Segundo de Leo Messi Deportivo de la Coruña 2 Fútbol Club Barcelona 4 Y ahí ven la repetición de la Diana La celebración desacuada